Acaban de pagar utilidades. ¿Quieres que te cuente 5 muy buenas formas de poder invertirla? ¡Comencemos! Hola a todos, mi nombre es Juan Diego Cuya y antes de comenzar, solo tomar nota de que pues con estas utilidades deberías aprovechar primero en poner un fondo de emergencia, en poder adelantar deudas y otras cosas más que hemos conversado en otros videos y recién ahí pasar a la parte de inversiones. Asimismo compartirte pues que estas 5 opciones que he elegido responden a diferentes niveles de riesgo, pero también a que la utilidad nos da un monto adicional que podría hacernos llegar a algunas opciones posiblemente de ticket más alto. También he considerado que estas plataformas pues estén teniendo buenos rendimientos, que estén desarrollándose bien en la actualidad y también pues que nosotros hayamos podido invertir. Entonces, vamos con la primera opción y esta es préstamos con garantía hipotecaria. Ya sea que vayan con la forma de préstamo directo o que vayan a través de un fondo de inversión, el ticket de esta alternativa pues era alto o de hecho es alto, son 20 mil soles y ahí es donde justamente tener este dinero adicional de las utilidades podría ayudar. Los retornos a través del fondo están aproximadamente en 13%, mientras que de préstamo directo pueden llegar hasta un alrededor de un 20% y consideramos que esta opción es buena porque creemos que tiene un buen balance riesgo-retorno. Si bien el riesgo es un poco más elevado, finalmente hay un respaldo a través del inmueble, hay una garantía que es justamente la hipoteca. Entonces creemos que este balance es bueno y va a depender pues de si quieres irte por la ruta del fondo o por la ruta de préstamo directo para ver cuánto más riesgo está dispuesto a asumir. Asimismo, hemos compartido información sobre esto en el canal, ahí puedes revisar los videos sobre este método de inversión, sobre las alternativas que te presentamos, así que te invito a revisarlos. ¿Qué empresas trabajan en estas modalidades de inversión? Pues a nivel de préstamo directo, préstamipe. De hecho, nosotros estamos invirtiendo ahí actualmente y en la parte superior te voy a dejar un video donde justamente te cuento de esta alternativa y por la parte del fondo privado de inversión tenemos a rebaja tus cuentas. No le hemos tocado todavía en el canal, si estamos invirtiendo ahí y está muy bien todavía, de hecho va a salir algún vídeo próximamente y si finalmente quieres invertir en estas dos opciones te vamos a dejar los links en la descripción. Listo, otra alternativa más, notas estructuradas. Esta alternativa también tenía un ticket de entrada elevado, 10 mil dólares y pues justamente contar con las utilidades también permitiría poder entrar acá. Sobre esta alternativa, pues la verdad hasta la fecha no hemos encontrado comentarios negativos, cuando invertí ahí me fue muy bien y por el lado de otros inversionistas que conocemos pues han confiado en esta forma de inversión y tienen buena parte de su portafolio ahí, así que todo bien. También creemos que esta alternativa tiene un buen balance de riesgo-retorno. Por un lado estás en la bolsa pero te reduce la exposición a la volatilidad, de hecho prácticamente la anula y si bien tiene estas condiciones que de hecho si no sabes a qué me refiero te invito a revisar los videos que hemos sacado en el canal sobre notas estructuradas, pues estas condiciones no suelen ser tan probables de ocurrir, entonces realmente el riesgo no llega a ser alto. ¿En qué plataforma podrían invertir? Ya lo hemos compartido antes, CES Capital, aquí también te voy a dejar otro video donde hemos cubierto ya esta plataforma anteriormente y nuevamente todo ese tema de fondos privados, el acceso realmente es a través de un asesor, entonces si deseas invertir en esa alternativa también te vamos a dejar un link en la descripción para que después puedas ponerte en contacto con ellos. Vamos con otra alternativa de inversión y esta es criptomonedas, pero en particular las stablecoins. Esto responde a un perfil pues moderado, finalmente el cripto regular viene a ser mucho más agresivo, eso es un perfil mucho más moderado y si a la fecha pues todavía no se ingresó al mundo cripto o quisieras diversificar, ahí donde las utilidades justamente presentan una muy buena oportunidad. Con todo el mundo de las criptomonedas, estas plataformas que te permiten o que tratan de emular pues a los bancos locales y dar préstamos, generar intereses o el tema del staking que se ha conversado, se han vuelto también cada vez más fáciles y más accesibles. Hemos conversado anteriormente de plataformas extranjeras como Celsius, como BlockFi, también está Nexo o inclusive el mismo Binance y hemos visto plataformas mucho más locales, mucho más amigables para el público pues latino o incluso peruano que vendrían a ser Buenbit y Let's Beat. Si esta alternativa también te llama la atención pero no sabes mucho nuevamente te invito al canal, hemos cubierto en extensiva pues todas estas alternativas como es la inversión en stablecoins, actualmente el invertir en USDT y USDC está generando un 7-8%, si se invierte en DAI por ejemplo a través de Buenbit está en 10% anual, todo es anual y en dólares y si vamos a esta última moneda que ha comenzado a salir que es el USDT está entre 18-19% tanto en Buenbit como en Netsbit. Finalmente nosotros sí pues en su momento comenzamos en Celsius y BlockFi pero dada la facilidad que nos presentó Buenbit para poder hacer el fondeo ya sea directo a través de cuenta bancaria o inclusive con el puente de Binance que sacaron, finalmente nos movimos ahí. Y si todavía pues no estás en la plataforma de Buenbit, todavía están dando premio para pues los nuevos usuarios, si utilizas el código BOLSILLOS12 e inviertes 50 dólares estarás recibiendo 12 dólares de recompensa, esto pagado en DAI y siempre y cuando hagas la inversión en los próximos 30 días del registro. Si hasta aquí te está gustando el vídeo como siempre dale like por favor compártelo para que más gente pueda beneficiarse de la información y si no estás suscrito al canal suscríbete pues para que puedas seguir recibiendo todos los vídeos cada semana, así mismo puedes seguirnos en nuestra página web bolsillosllenos.p y en nuestras redes como bolsillos llenos. Vamos con otra opción de inversión y esta serían inmuebles y esta en particular no le hemos tocado en el canal a detalle pero es de conocimiento de todos que finalmente es una opción segura, un perfil ya ahora sí mucho más conservador. Lastimosamente en el país el método de comprar para alquilar o comprar y tratar de vender no necesariamente tiene retornos tan elevados como otros países, de hecho según cálculos que hicimos en su momento nos daban las opciones entre 7 y 8 por ciento anual más o menos, pero nuevamente al ser una opción conservadora y tener un activo tan sólido como un inmueble detrás es una muy buena opción finalmente. Y es aquí que las utilidades caen excelente para justamente poder completar o tener lo suficiente para una cuota inicial porque éstas suelen pues ser elevadas. Algunos consejos nada más que pueden ayudarles si es que van a comprar para posteriormente revender dos opciones muy buenas es que lo compren en proyecto, los precios suelen ser mucho más bajos y el solo hecho que el departamento ya esté listo ya le da una buena revalorización y segundo pueden probar la alternativa de remates judiciales, un poquito más engorroso el proceso pero también retornos más elevados. Y si están pensando comprar para alquilar podrían revisarlo por su cuenta, ver oportunidades que les parezcan atractivas o podrían apoyarse estas empresas como proper o capitalizarme que de hecho más que ofrecerte buenos retornos porque en sus simuladores de hecho todo se ve más positivo yo te sugeriría que hagas tu análisis tú sobre las opciones que te presentan. Lo que sí facilitan es todo el proceso entre que consigues el departamento, te ayudan con la parte del financiamiento, luego te ayudan a conseguir el inquilino e inclusive la gestión posterior. Entonces tienes todo el proceso de inicio a fin. Y finalmente vamos con la última opción y ésta también apela al perfil más conservador. Si no estás en ninguna inversión por el momento y tienes miedo de que pueda perderse tu plata, es un buen punto de partida y son los depósitos a plazo fijo. Esta inversión como mencioné hace un ratito se considera muy segura, lo único valida y asegúrate que la institución en la que lo pongas esté cubierta por el FSD o fondo de seguro de depósito. Y la puse en esta lista porque ahorita sí se está dando un buen momento para invertir. Resulta que las tasas de los puestos han comenzado a subir, hoy día ya vemos opciones de 6, 7%, inclusive 7.1 me parece haber visto. Y resulta que a mayor tiempo que tengas la inversión y mayor monto, también accedes a una mejor tasa. Entonces ahí es donde las utilidades caen muy bien para poder justamente incrementar este monto con el que puedas entrar. Todavía tenemos pendiente sacar el ranking actualizado de puestos a plazos fijos, pero basta que entres a ComparaBien para que tengas ahí también ya un ranking actualizado y de ahí corrobores en las páginas web pues que las promociones y las tasas estén tal cual lo mencionan ahí y ya puedes entrar a este tipo de inversión. Y eso es todo por esta ocasión amigos, estas fueron 5 opciones, de hecho hay más, pero decidimos elegir estas justamente con el dinero adicional que puede entrar con la gratificación, distintos perfiles y la idea más allá de estas u otras es que pongas a trabajar el dinero para ti, que lo pongas a invertir y no esté debajo del colchón. Esto es todo entonces y nos vemos hasta la próxima.